Burri con tu costo, coirai a mi Aire que amai rozgar coirai a mi Are tu bubu iran mohon pa ilamnare Are tu bubu iran mohon pa ilamnare Are tu bubu iran mohon pa ilamnare Coto costo, coirai a mi Aire que amai rozgar coirai a mi Coto costo, coirai a mi Aire que amai rozgar coirai a mi Are tu bubu iran mohon pa ilamnare Burri con tu costo, coirai a mi Are tu bubu iran mohon pa ilamnare 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!